Bueno, pues continuamos en Canal Sierra de Cádiz. Estoy pendiente de los datos COVID de la jornada en nuestra comarca. De momento no se han conocido, intento actualizar el ordenador y demás, pero de momento no se han conocido, por lo que el último dato oficial que tenemos es el de la tasa de 146,2, es decir, 169 casos activos en nuestra comarca de la Sierra. Pero si les parece, vamos a aprovechar este espacio para analizar, ver cómo está la situación en la provincia de Cádiz, para ver cómo está la situación también incluso a nivel estatal y poder explicar un poco cómo está aquello de que si hemos cambiado, no hemos cambiado de nivel, por tanto pueden abrir los negocios hasta más tarde en la comarca o no. Vamos a empezar viendo la situación del COVID en nuestra provincia desde el inicio de la pandemia, de la que ya llevamos casi un año. Pues el dato oficial, pueden verlo, estamos hablando de que todavía hay, bueno, de que ha habido en todo este tiempo 70.795 personas que han sufrido el COVID en este último año, como decimos, a nivel provincial. Un dato elevado, muy elevado. Actualmente, con prueba positiva, en los últimos 14 días hay 1.500 personas en nuestra provincia todavía, o sea, y el dato es bajo, pero hay que tener cuidado porque, como están viendo, todo es muy alto. En la comarca de la sierra, de esos 70.000, 6.586 son de nuestra zona, algo menos del 10% en cuanto al resto de la provincia y aunque somos una de las comarcas de la sierra, hay que decir que también en cuanto a volumen de población, pues algunas son superiores a nosotros, pero somos de las comarcas de la provincia con menor incidencia en cuanto a los casos COVID también. Bueno, estos 70.795 personas que han sufrido el COVID, lo más negativo, 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 evidentemente son las personas que han perdido la vida en este año por esta maldita enfermedad que tratamos de luchar contra ella y que tratamos de que no nos destruya, ni en las vidas humanas, que es lo importante, ni en lo económico, que también tiene su peso y su importancia, ¿verdad? Los fallecimientos han sido en la provincia de Cádiz, como decíamos, 1.268, de los que 124 se han producido en la sierra y eso es lo triste. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque los datos son bastante negativos en cuanto a eso. Ayer el comité decidía en qué nivel de emergencia nos quedábamos y nos ha quedado un mapa provincial en el que todos nos hemos quedado en el nivel 3, nos hemos quedado en el nivel 3, no hemos pasado al nivel 2, solo un par de zonas de la provincia han pasado, solo una zona de la provincia, varios municipios de esa zona han pasado a ese nivel 2 porque esto se está haciendo por distrito sanitario. Debo decir que esto ha generado, hay que decirlo, cierto malestar, nos está llegando cierto malestar en mucha gente que no terminan de ver comprensible como municipios con tasa 0, como municipios con tasa 20, como tiene Arcos, por ejemplo, se han quedado en esa fase y nos piden explicaciones. Bueno, como si nosotros en realidad decidiéramos, evidentemente, si la realidad es que incluso personalmente yo lo he visto raro, yo he dado casi por hecho que íbamos a pasar de eso, pero bueno, de nivel, íbamos a pasar al nivel 2, pero no ha sido así. Vamos a intentar explicarlo en función de lo que se nos ha dicho hasta ahora, que eso no quiere decir que sea, ni muchísimo menos, nuestra explicación al tema, ¿verdad? Pero bueno, es la que nos dan, la que nos dan de manera oficial, no nos han dado el porqué exacto de la situación, es cierto, nos han dicho no, no habéis pasado porque esto, porque aquello, no. Pero es verdad que sí conocemos cuáles son los criterios para que el comité te pase o no te pase de nivel. No es algo automático. Bien, en la provincia de Cádiz, como pueden ver, solo se van al nivel 2, en el campo de Gibraltar este, Castillar, La Línea, Jimena, San Martín del Tesorillo y San Roque. En esta zona, incluso hay municipios con tasa 300 y han pasado al nivel 2. ¿Por qué en la comarca de la sierra que hay municipios con tasa 0, que hay municipios con tasa 20, que hay municipios con tasa 40, no hemos pasado y esta zona sí, además tiene una tasa de incidencia global incluso menor que la de la sierra? Bueno, pues la explicación oficial, aunque no la han dado con detalle, se supone que entran otras variables que se tienen en cuenta. El contagio entre mayores y también, sobre todo, la situación hospitalaria. Pues entendemos que habrán considerado que nuestra situación hospitalaria, entendemos, es peor que la del campo de Gibraltar este y por eso no hemos pasado. Por lo menos eso parece. Hombre, si a hospitales hablamos en la sierra, capítulo aparte, porque tenemos de los peores servicios de la provincia y eso pues a lo mejor también está influyendo negativamente en esto. La realidad es que ahora mismo en la sierra estamos en el nivel 3 de alerta y no en el 2. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, os cuento. El nivel 2, lo están viendo. Se permiten, por ejemplo, en hostelería y restauración el 75% de aforo en el interior, 100% en terraza. Hay más posibilidades en otros aforos, como por ejemplo ceremonia civil y religiosa, pueden estar al 50%, los cines y teatros al 75%, los establecimientos comerciales al 75% con las distancias. En el transporte público no cambia mucho, es el 100% en casi todo. Pero bueno, las actividades ambientales, 10 personas en interior y venta de aire libre. Pero si la comarca esperaba ver si podía pasar o no a la fase 2, hay que decirlo, realmente era porque además de estas medidas que son propias de la fase 2, pues también se iba a permitir la apertura comercial hasta las 9 y media de la noche. Como no hemos pasado a la fase 2, la comarca no podrá abrir sus horarios comerciales de comercios no esenciales, ya sabes, supermercados y demás, si están abiertos hasta esa hora, no lo podrá abrir más allá de las 6 de la tarde. Nos quedamos igual, en hostelería y en comercios. Y tendremos que esperar a la próxima revisión, que será el próximo jueves, del comité provincial, en el que se decidirá qué pasa y veremos si pasamos el viernes a la fase 2 o no. Pero claro, sobre todo, para eso hay que esperar la evolución de los datos de aquí al próximo jueves, que los datos sigan siendo igual. Iguales por lo menos en cuanto a contagios y las otras variantes que nosotros no manejamos, esos datos, pues habrá que ver lo que dice el comité. Se ha escuchado por ahí, no se puede pasar de la fase 4 a la fase 2 del tirón, por eso no hemos pasado. No es del todo cierto, porque ya muchos municipios nuestros estaban en la fase 3, no estaban en la 4. No sé exactamente qué es lo que ha llevado al comité a decidirlo, pero la realidad es esa. Nos quedamos en la 3, que es esta que pueden ver en pantalla, que al final dice que la hostelería tiene un 50% de aforo en el interior, un 100% en terrazas y otras medidas que pueden ver, como decimos, por ejemplo, los cines y teatros que había, pues en vez del 75, el 60 en la fase 3. parques y jardines abiertos en general, pero con un máximo de 10 personas. Actividades ambientales, 10 en el interior, 15 en aire libre, o sea, medidas que se diferencian, bueno, porcentajes de aforo y demás de una a otra fase. Pero lo que se esperaban los comerciantes, lo que se esperaban los hosteleros, es lo que os estoy diciendo, la apertura, por lo menos hasta las 9 y media de la noche. Eso no, no se puede en la comarca de la sierra. El comité nos ha dejado ahí, a pesar de los buenos datos que estamos registrando en la sierra. Así que de momento eso no se puede, para que no se lleve nadie a equívoco. Los cierres perimetrales se han quitado, al menos el comarcal, solo queda el de Alcalá del Valle. Cierres de comercio no esenciales, tampoco hay ninguno, porque nadie tiene una tasa superior a 1.000, eso tampoco tenemos en la comarca el mismo, y sí que tendremos que respetar, pues el toque de queda de 10 a 6, que eso sigue igual, y el cierre perimetral provincial, no se puede salir de la provincia de Cádiz. Pero en cuanto a los cambios, por ejemplo, en hostelería, que muchos nos preguntan, bueno, pues sí que se aplica el cambio de que en interior solo puede haber reuniones de cuatro personas, en exterior, en terraza, reuniones de seis personas. Eso en hostelería y en el ámbito privado también es igual. Eso sí ha cambiado, aunque no hayamos cambiado de fase, se pueden hacer reuniones de seis personas en terraza, en la hostelería, que con la lluvia va a ser más complicado el tema de las terrazas, pero bueno, sí se puede. En interior de cuatro, ese cambio sí se aplica, pero el del horario tendrá que esperar, así que lo contaremos la semana próxima. Es verdad que no es algo automático, por lo que no podremos contaros como cuando se sube de los 500, se baja de los 1.000, que os decimos, si hoy el dato ha subido de los 500, el jueves, mañana, viernes, ya comienza a estar cerrado perimetralmente tal sitio. No, porque ya hemos visto que el comité utiliza otros criterios que nosotros no manejamos y que nos hace difícil prever, saber si se podrá o no se podrá. Pero si os vale de consuelo, la Bahía Janda, la otra de las zonas de la provincia, también tiene una incidencia baja y también se ha quedado en el nivel 3. Digo si os vale de consuelo, a quienes estáis esperando eso. Yo sé que muchos estáis en lo contrario, en que todo debe de estar cerrado y hay que tener cada vez más medidas restrictivas. Cada uno es libre de pensar lo que quiere, lo que considera oportuno, lógicamente, y nosotros simplemente os contamos los datos oficiales, que es lo que hacemos cada día. Bien, no tenemos todavía los datos locales diarios, pero sí os puedo decir que a nivel estatal, pues la pandemia, lógicamente, sigue avanzando, porque los datos son los que son. Las vacunaciones están ahí, se están intentando acelerar en la medida de las posibilidades, pero hay carencia de vacunaciones y eso implica que cada día también hay mayor número de contagios, todavía, todavía, aunque la tercera ola parece haber entrado en una fase de meseta, terminando ya. 3.142.358 personas han tenido la enfermedad, según el Ministerio de Sanidad, dato oficial, el último dato oficial que manda el Ministerio, y se han producido 70.501 fallecimientos, como digo, dato oficial, en este año que llevamos ya de pandemia, porque ya prácticamente llevamos un año, entre una cosa y otra. Eso en cuanto a fallecimientos y en cuanto a vacunas, pues el ritmo sigue siendo el que es. Ayer escuchábamos al consejero decir, bueno, no termine de entender mucho la intervención del consejero, pero bueno, él decía que hasta final de marzo no se van a hacer nuevas vacunaciones, porque hay que utilizar las vacunas para poner las segundas dosis, las que haya. Yo creo que va a haber un poquito más, o sea que algo nuevo harán, pero de momento parecía así. Lanzaban ese mensaje para las personas mayores de 80, que también muchos nos preguntan, oye, ¿qué están diciendo los mayores de 80? A mí no me han llamado. Dos cosas, una, tener cuidado y en cuenta el tema de los mensajes de texto porque se están llamando por ahí. Eso, punto uno. Pero punto dos, según la consejería, se ha llamado cerca de la mitad de las personas. Es decir, usted que a lo mejor es mayor de 80 años, pues estará en la otra mitad. Evidentemente lo que no van a hacer es cambiar de fase de vacunación hasta que no estén vacunadas las personas de más de 80. Se ha iniciado también la vacunación de las personas dependientes que no podían salir del domicilio también. No sabemos cómo ir a ese tema, pero se está haciendo. De momento, el dato oficial pendiente de la llegada de nuevas vacunas que se producirán a lo largo del inicio de la semana próxima, sobre todo, España ha recibido 5.583.955 dosis. Todas las que estamos recibiendo de momento son vacunas de dos dosis. Con eso hubiera dado para ya vacunar a 2.700.000 personas, pero claro, hay que esperar las semanas, hay que distribuirlas y hay que ir haciendo vacunaciones también de esa primera dosis a la espera de la segunda. ¿El resultado de todo eso? Pues de momento se han administrado 1.308.913, iba a decir administrado dosis, no, ese 1.308.913 son personas que han recibido la pausa completa, que son dos dosis. Dos dosis, ya la han recibido, por tanto, ese número de personas que se acercan al 3%, pero todavía no llegan al 3% de la población del país. Eso supone pues que haya 1.600.000 personas que sí que eso sobrepasa más del 3%, que han recibido una dosis y que esperan una segunda dosis, 1.600.000 más o menos. Por tanto, entre unos y otros, casi el 7% de los españoles ya, casi el 7% han recibido una o dos dosis. Quedarían en las comunidades autónomas ahora mismo más de 1.300.000 dosis por distribuir. Por eso dicen que va a bajar el ritmo de vacunación de la primera dosis, porque ese 1.300.000 buena parte se va a destinar a poner la segunda dosis a ese 1.600.000 personas que tienen una. El que se la pusiera ayer tardará tres semanas, pero hay gente que lleva dos semanas y algo con la primera y hay que ponerle la segunda en cuanto llega a la tercera. Por lo menos es el criterio que ha decidido el Ministerio de Sanidad. Aún así, el ritmo de llegada de vacunas hasta ahora está siendo de unas 900.000 anuales. A ver qué tal estamos en esta semana. A ver si eso nos permite seguir avanzando. Yo me quedo con ese dato. Casi un 7% de personas ya han recibido una o dos dosis. A ver qué pasa en los próximos días y cómo subirá esperemos ese porcentaje. Aunque si no llegan dosis va a ser complicado. Ya se está hablando incluso de autorizar la vacuna de Rusia, la Sputnik. Así que entre una y otra parece que a ver si avanzamos. Eso en cuanto al número de vacunaciones. Dejo esta cuestión de un lado, vuelvo a los datos COVID cuando tenga los últimos datos de la comarca de la Sierra y sigo con la actualidad en nuestra zona. La actualidad me invita a irme a un acto que tuvo lugar ayer por la tarde en Arcos de la Frontera. Yo dije un acto público pero es verdad que había que inscribirse y que el público que se seleccionó fue muy poquito por cuestiones de seguridad y de COVID. Era un acto en el que se iba a hablar del proyecto de Ciudad Amable para la remodelación digamos del casco antiguo de la zona centro de la corredera en general se iba a ver pues qué posibilidades se estaban poniendo sobre la mesa para remodelar como decimos ese casco antiguo arcense parte de ese casco antiguo arcense y el centro de la ciudad. Fueron varios responsables municipales los que se dirigieron al público allí presente también atenderon nuestras cámaras para que lo llevemos hasta sus hogares. Vamos a escuchar en primer lugar a Saray Soria como delegada de participación hablar de este proyecto. Bueno, muy buenas tardes y en primer lugar daros las gracias por acudir a esta convocatoria de este acto en el que hoy presentamos pues el proceso participativo del que creemos firmemente que puede ser uno de los proyectos más importantes que se puedan llevar en esta ciudad en los últimos años y que sin duda pues va a suponer un revulsivo y una dinamización tanto del casco histórico como del centro como del centro de la ciudad que pueda ser traducido al final en un revulsivo como digo económico y que se traduzca al final pues en empleo que es lo que que es lo que venimos buscando en definitiva o que todos los esfuerzos tienen que ir en ese sentido. Puede cambiar totalmente tanto económica como socialmente nuestra manera de estar dentro de la ciudad pero evidentemente este proyecto pues no puede no podemos hacerlo solo y tiene que ser un proyecto de todos y cada uno de los ciudadanos de Arco por eso hoy empieza o dar los primeros pasos de este proceso participativo para hacerlo el mejor proyecto que podamos al final cumplir el mejor proyecto que podamos llevar a cabo el mejor proyecto que se pueda realizar y porque tenga pues al final todas las propuestas de mejora que tengan cabida dentro de este proyecto y para eso es fundamental que los ciudadanos y ciudadanas de Arco nos ayuden a tener este el mejor proyecto que vayamos a tener que vayamos a poder realizar y para ello pues es fundamental que participen y hoy pues se trata de eso de empezar de dar pistoletazo de salida a este proceso participativo en el que las propuestas que se generen del proceso pues se podrán llevar a cabo si son viables y técnicamente posibles y que se puede participar tanto de las reuniones presenciales que se llevarán a cabo en los próximos días como de forma telemática a través del Decide Arco en el que hemos abierto la plataforma para que puedan participar cualquier persona de la localidad y aporte sus ideas y también opine al respecto creo que es una oportunidad que se presenta para nuestra localidad y que pueda ser como ya digo pues un revulsivo y una dinamización de nuestro centro y nuestro centro de la ciudad y nuestro casco histórico pues que cambie y que al final pues mejore no solamente nos haga la vida mejor a los ciudadanos de Arco sino también a los que vienen de fuera y creo que eso pues es fundamental para la economía de nuestra ciudad también estuvo presente el delegado de casco antiguo Juan Ramón Barroso que nos habló así de la iniciativa bueno pues muy buenas tardes agradecer a la asistencia como decía mi compañera Saray y por supuesto que hoy es un día es un día muy importante por dos motivos principalmente primero porque se da ese pistoletazo de salida a un proyecto de esta envergadura un proyecto que va a ejercer como revulsivo y quizás como dinamizador también de un eje que históricamente pues se ha encontrado falta de alguna intervención como ese es el paseo hasta nuestro centro histórico ese es uno de los motivos importantes por lo que decía que hoy es un día importante también y otro de los motivos es porque también se da comienzo a ese proceso participativo quizás como novedoso como algo novedoso porque es verdad que no estamos acostumbrados a darle audiencia o darle voz y voto en este sentido al pueblo a la hora de llevar a cabo este tipo de proyectos y entendemos que tiene una envergadura lo suficientemente importante y una repercusión en el pueblo no solo a nivel turístico sino a nivel también de los propios residentes del casco antiguo y de todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco como decía este proyecto tiene una magnitud que merece que se abra este proceso participativo que todos nuestros vecinos y vecinas aporten ideas y que esas ideas en la medida que se puedan llevar a cabo pues así sea la verdad que yo creo que va a suponer un antes y un después es una forma una forma que yo creo que ya se venía pidiendo hace bastante tiempo y tenemos una oportunidad a través de los fondos europeos y otra iniciativa que nos van económicamente nos van a dar un impulso para que este proyecto se pueda llevar a cabo y sobre todo también al hilo de lo que comentaba de ese proceso participativo también entender cuáles son las necesidades de los vecinos y las vecinas y que esas necesidades y esas inquietudes se puedan llevar en la medida de lo posible a cabo en ese proyecto entonces yo creo que convergen dos patas muy importantes y que nosotros desde el equipo de gobierno pues tenemos muchísima ilusión muchísimas ganas porque todo salga adelante y estamos ya trabajando desde hace mucho tiempo para ir buscando las diferentes alternativas que durante este proceso de participación y los posteriores procesos de ejecución de las obras pues digamos que suavicen o suavicen el impacto que pueda provocar todo este movimiento y que a la vez pues pueda pueda cubrir la necesidad y la satisfacción de todos y de todas Generalo o se presenta el proyecto de los vecinos pero seguramente ya conocerá la opinión de sobre todo los vecinos del casco antiguo con el tema del aparcamiento creo que no tiene que ser pues sí la verdad que no podemos mirar hacia otro lado en ese sentido el problema del aparcamiento en el casco antiguo es un problema histórico es un problema endémico pues prácticamente es fácil de entender tenemos muy poco espacio libre muy pocas plazas muy pocas zonas de aparcamiento y evidentemente es un problema que a nosotros también nos preocupa como equipo de gobierno y como ciudadanos de Arco porque entendemos cuál es la problemática y cuál es la preocupación de los vecinos entonces en ese sentido ya desde hace varios meses estamos activando los mecanismos que entendemos que son necesarios para buscar alternativas ya no solo durante el proceso que duren las obras sino también a posteriori que se quede como algo definitivo estamos en contacto con diferentes organizaciones e incluso tenemos la mano tendida a los vecinos para que ellos también nos aporten sus iniciativas y en la medida de lo posible y todo lo que esté en nuestra mano pues podamos colaborar y volcarnos a tope en esa iniciativa bueno pues de ese proyecto también ha hablado el alcalde y si don Gambín hablaba incluso el delegado del problema que al final siempre se plantea en cuanto al casco antiguo zona turística zona para vivir complicado conjugar en ocasiones ambas cosas por ejemplo el tema del aparcamiento para los vecinos es una de las cuestiones a abordar por este proyecto y por todo el que se plantee en el casco antiguo arcense vamos a escuchar al alcalde hablar de esta iniciativa bien pues hoy esta tarde con el inicio de este acto comenzamos un procedimiento de participación participación ciudadana para que nos ayuden a llevar a cabo un gran proyecto un proyecto muy ilusionante un proyecto que quiere conseguir varios objetivos al mismo tiempo el primero de ellos creo que es la mayor inversión que se va a hacer últimamente en Arco de la Frontera con más de un millón de euros por lo tanto va a cambiar la imagen que conocemos de nuestra localidad porque va a dinamizar calles o zonas tan importantes como el Paseo de Andalucía la calle Corredera y la Plaza del Cabildo y al mismo tiempo también quiere conseguir pues una cuestión muy importante la accesibilidad facilitar en mayor grado la accesibilidad a nuestro casco antiguo ayudar a que el casco antiguo sea una zona donde se pueda vivir con comodidad y se pueda vivir con tranquilidad ese es también uno de los objetivos importantes de este proyecto por supuesto fundamentalmente también este proyecto busca potenciar y activar la situación económica de esta localidad impulsar la actividad económica tanto comercial como turísticamente hablando es un proyecto que va a atraer a muchísima gente es un proyecto que va a cambiar nuestra imagen es un proyecto que va a marcar las diferencias entre antes y el después de la realización de esta obra creo que teníamos que hacer algo no podíamos quedarnos de brazos caídos ante la situación que tenemos en el casco antiguo tenemos que hacer algo hemos considerado que ese algo va encaminado a la realización de este proyecto y el tiempo dirá si nos hemos equivocado o no pero es de valiente apostar por alternativas serias y responsables que intente ayudar tanto social y económicamente a una ciudad que lo necesite Alcalde durante ese mes se ha comido el proceso participativo ¿hay alguna fecha de comienzo o se marca por parte de la misma unidad política? Yo entiendo bueno yo no quiero hablar de comienzos de horas pero te puedo dar unos datos aproximados el proyecto tiene que estar terminado el proyecto de participación ciudadana paralelamente a la realización del proyecto tiene que estar terminado para finales del verano y a partir de ahí se tratará de licitar la obra para poder llevarla a cabo ¿cuándo se puede llevar a cabo? pues no lo puedo decir con exactitud pero seguramente puede que para el año que viene sea el año importante y exacto y concreto para la realización de las obras y de la ejecución de este proyecto bueno pues eso es lo que se hablaba o lo que se ha hablado de ese proyecto todavía nosotros no tenemos imagen a ver me gustaría tener un vídeo o algo recreando para poderos enseñar de qué se está hablando y que lo pudieran ver todos los vecinos tuvimos a nuestro compañero Jesús por allí grabando esta especie de presentación no sé si podemos pillar alguna de esas imágenes para que vean lo que en principio se está planteando para esta zona centro de arcos es verdad que no van a tener la presentación que se suponía que se supone que que van a hacer en un futuro entiendo hablando del proyecto y los responsables del propio proyecto esta es la imagen del acto en sí de la sala por aquello de que os decía que era un acto abierto entre comillas y que muchos quisieron participar hubo que decidir quiénes sí quiénes no no sé qué forma del proceso pero lo que sí se respetaron fue las medidas de seguridad como pueden ver en el público asistente en esa sala auditorio como decimos un proyecto que en la plaza del Cabildo pues habla de de romper con la fisionomía actual por lo menos es lo que se está planteando crear una especie de rampas laterales que den acceso al final de la plaza donde nos encontraríamos con un con un mirador totalmente diferente al que hay ahora el mirador de Andalucía porque incluso desaparecería por lo menos eso es lo que se plantea el proyecto desaparecería toda la zona de la portada que tanto se suele utilizar en las fotografías para pillar la zona de Santa María pues ahí ya se ven algunas imágenes de la recreación de lo que supondría ese proyecto a ver si podemos conseguir que nos lo pase y podemos enseñarlo con más detalles que el que nuestra cámara fue capaz de captar en ese momento lo que sí os digo es eso que desaparecería la portada de esa plaza de ese mirador y desaparecería la valla que actualmente hay en el mirador pasando a ser una zona acristalada y en la parte superior de los cristales se colocarían incluso una especie de placas solares para tomar energía el resto de la plaza tendría sobre todo dos niveles diferenciados como ya digo los laterales dos rampas que suben para llevar al final de la plaza pero dos espacios muy diferenciados en altura separados por una pequeña cascada de agua y nos da la impresión de que sería como la creación de una especie de auditorio en el que el fondo de la plaza podría ser la zona escénica y el resto de la plaza quedaría en menor altura por debajo de un supuesto un hipotético escenario en algunos casos toda la plaza diáfana sin nada en medio y ese es el planteamiento que en principio parece ahí pueden ver el perfil de lo que os estoy contando del tema de cómo quedaría la recreación lo pueden ver ahí incluso vemos diferentes alturas y niveles en la propia plaza en la plaza del Cabildo esa en teoría parece que es la idea de este proyecto que se está planteando ya os digo a ver si podemos conseguir alguna imagen más de la recreación de lo que se plantea y a ver cómo finalmente de todo este proceso termina siendo el proyecto tienen ahí algunos detalles que era lo que queríamos mostraros esos detalles sigo pendiente de datos COVID sigo pendiente de ver cómo evoluciona el tiempo en la comarca de la sierra también voy a ver algunos puntos si les parece del tiempo en la comarca de la sierra a ver qué tal están algunos municipios con la lluvia una lluvia que hoy me está acompañando aquí en estudio cada instante escucho que para que vuelva a llover ahora parece que en nuestra zona por lo menos en el polígono del Peral pues parece que ha amainado un poco la lluvia a ver si podemos ver cómo están otros municipios por ejemplo ese que vemos ahora mismo es el municipio de Algodonales donde se ve que está lloviendo porque prácticamente eso es lo que está sucediendo en toda la sierra en unos momentos Algodonales una localidad que hoy espera tener temperaturas que van entre los 10 y los 16 grados 10 de mínima 16 de máxima amplitud térmica por tanto de 6 graditos probabilidades de precipitación hoy son altas durante buena parte de la mañana y hasta el inicio de la tarde en torno al 100% después bajará al 65 para aliviarse en las primeras horas del sábado pero a partir de las 12 de la mañana del sábado se vuelve a las probabilidades de precipitación del 100% así que lluvia también como no en Algodonales en datos COVID iba a daros datos de Algodonales os lo voy a dar pero ya os digo que han salido los datos del COVID de hoy de momento no son malos aunque se notifica un nuevo fallecimiento en la comarca de la sierra de Cádiz Algodonales tiene una tasa de 326,9 18 casos activos 5 5 en las últimas semanas 13 en la anterior dejo Algodonales me voy hasta otro municipio de la comarca de la sierra en concreto uno que está muy cerquita y vinculado con el aceite que es Olvera Olvera que era uno de los municipios donde mayores problemas estaban teniendo con los datos COVID y ya con el dato de hoy con el dato de hoy debo decir que sigue bueno sigue bajando tiene una tasa de 409,3 una tasa bastante baja para lo que ha tenido 33 casos activos 16 en la última semana 33 en total 17 por tanto en la anterior aquí se esperan temperaturas que van entre los 10 y los 14 grados 10 de mínima 14 de máxima las precipitaciones ya la están viendo ya la están viendo en este momento y por tanto van a seguir así buena parte del día se bajará al final del día a la probabilidad de precipitación del 100% que hay ahora a las del 70% a lo largo de la jornada el inicio del sábado será más tranquilo también por la tarde pues se espera que vuelvan las precipitaciones última parada que hago en cuanto al tiempo está de Ubrique donde era uno de los sitios donde en principio se esperaba incluso mayor número de precipitaciones y así se está produciendo no sé incluso cómo ha evolucionado en las últimas horas puedo buscarlo aquí qué tal ha evolucionado pero ya os decía que en el acumulado donde se mide la precipitación donde tenemos nosotros el punto de medición a través de la agencia andaluza que controla todo el tema del agua pues Guadiaro más aceite unas precipitaciones de 4,8 litros la última hora y ahí se mantiene acumulado un total de 5,5 es decir que sigue siendo la localidad de Ubrique donde más llueve en la última hora aunque estos datos están a punto de actualizarse lo vamos a actualizar nosotros también pero digo en Ubrique las temperaturas hoy se esperan que sean similares a lo que estamos hablando en el resto de la comarca 10,15 grados probabilidad de precipitación del 100% durante todo el día parece que la lluvia hoy no se va a ir de Ubrique bajará mañana sábado en una primera parte del sábado en la segunda volverá a estar en torno al 100% así que esa es la situación como decimos en la comarca de la sierra os digo antes de irme a publicidad que ha bajado el número de contagios de nuevo en la comarca de la sierra de Cádiz aunque se han notificado 7 nuevos contagios os detallo los datos en unos minutos pero eso será como digo después de la publicidad hasta ahora de la sierra